Este día miércoles amigos de Televisentro, un día más acá iniciamos las transmisiones del servicio de noticias de nuestro canal para estar siempre bien informados. Mi querida Erick, buen día. Robert, Anita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto compartir en este día miércoles ya mitad de semana todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Quito registra esta hora una temperatura de siete grados centígrados en el sur de la ciudad, nueve en el norte, algo mejor en los valles diez grados centígrados, así que hay que seguir con las perspectivas de que va a llover en la ciudad, ayer hubo festival de luces, con los truenos y los rayos de la noche, en fin, hay que seguir con buena energía, darle positivismo, maneje con cuidado que su parte es importante. Para evitar así los accidentes, bueno, y vamos a empezar contándoles que una persona murió en un accidente de tránsito registrado en el cantón Jipijapa en la provincia de Manaví. Los habitantes piden mayor control por parte de los agentes de la CTE. Luis Alberto Zambrano Castro, de 40 años, falleció aproximadamente a las 15 horas, en el bypass de Jipijapa, provincia de Manaví, cuando iba saliendo de la calle Macará. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador manifestaron que un camión habría perdido pista e impactó al hombre que se movilizaba en una moto. El camión pierde pista y posterior se estrella, causando la muerte de la persona de la motocicleta que iba conduciendo. La víctima fue asistida por miembros del cuerpo de bomberos de Jipijapa y trasladada al hospital cantonal, aún con signos vitales. Pero luego de unos 15 minutos, falleció debido a las graves lesiones. Según testigos, no es la primera vez que se registra un hecho que lamentar en este sector. Tiene que haber rompe velocidad aquí o un semáforo que señalicen, porque el transporte pasa aquí, trailero, camionero, camioneta, pasan soplado aquí en el terminal. El cadáver fue trasladado al centro forense de Manta para la autopsia. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un hombre de 53 años de edad murió atropellado por un vehículo. Este hecho ocurrió en la parroquia del Valle, allá en la ciudad de Cuenca. Le contamos. Toda la comunidad del barrio de Paredones, la parroquia del Valle de la ciudad de Cuenca, estuvo presente en las diligencias periciales que efectuaron los policías de tránsito en su sector sobre la muerte de un vecino de su comunidad a causa de un atropellamiento. Ticología, arrollamiento y como consecuencia tenemos una persona fallecida. Según versiones de algunos testigos, el ciudadano habría estado acostado sobre la calzada, posiblemente bajo los defectos de licor. Se encontraba en la vía, el vehículo pasaba y lo arrolla. Los familiares del fallecido Carlos Ari, de 53 años de edad, dicen lo contrario, según comentó el agente. Según el testigo, el sobrino que estaba con él, dice que estaba ahí en la calle, ahí sentado, acostado, pero todavía no se tiene bien la versión como es efectivamente. El conductor del automóvil involucrado fue detenido, el vehículo llevado al patio de custodia y el cuerpo del infortunado hombre trasladado al centro forense, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y la familia y abogados de David Romo, desaparecido en el año 2013, apelarán a la sentencia que estableció el asesinato del joven en un camal del norte de Quito. La defensa insiste en que la investigación del hecho debe ser por una desaparición forzada. La audiencia se efectuará en las próximas semanas. Esta vez la defensa de la familia de David Romo solicitó la ayuda de la ministra del interior. Para los abogados, las investigaciones del hecho debieron realizarse a partir del registro de las últimas llamadas del teléfono del joven y la ubicación de las mismas. Dispongan que de inmediato envíen un informe con el detalle de las llamadas de entrantes y salientes del número celular que utilizaba o correspondía a al desaparecido David Romo Córdoba los días 15 y 16 de mayo del 2013. ¿Quién quita que no estaba pues en el bus, como dice la policía? ¿Quién quita que no se encontraba a la altura de la mitad del mundo? ¿Quién quita que no se encontraba sino por otra ubicación? Pues según mencionaron los abogados, las declaraciones en las que se basó la sentencia, al parecer, habrían sido forzadas. Todo lo que ha sucedido en el proceso de asesinato es el camino del delito, del delito de desaparición forzada, que apunta a que la fiscalía, los fiscales del caso y los policías se garantizaban impunidad para ellos mismos. Además, argumentaron que no es posible que se haya incinerado el cuerpo de David y no hubiera quedado rastro alguno. Incineración que no puede darse bajo ningún punto de vista, ni siquiera en los crematorios. La audiencia de apelación está fijada para el 8 de abril a las 9 de la mañana. David Romo desapareció el 13. Han transcurrido cinco años y nueve meses en los que su madre Alexandra Córdoba no ha descansado por conocer cada detalle del terrible suceso, informó Sofía Vintimilla. Vamos a contarle ahora que un hombre de 30 años privado de libertad fue asesinado por compañeros de celda, el pabellón de máxima seguridad del centro de rehabilitación social Cotopaxi. Su cadáver fue encontrado por los guías penitenciarios. Las autoridades están investigando este caso. Una nueva muerte violenta se registra al interior del CRS Cotopaxi. En una de las celdas del pabellón de máxima seguridad fue encontrado sin vida Carlos A. Pudimos evidenciar que en el interior existía un cadáver. Al realizar el examen visual externo con personal de criminalística se pudo evidenciar que el cadáver presentaba varias heridas contusocortantes, principalmente en la cabeza, por lo que inmediatamente se procedió a levantar todos los indicios que se encontraban en la escena. Una riña entre los tres privados de la libertad que compartían la celda habría sido la causa del percance. El hoyo exciso presuntamente les habría estado amenazando y es así que ellos proceden a agredirle con la finalidad, de acuerdo a la versión de la persona a la que entrevistamos, con la finalidad de evitar que posterior ellos sean los agredidos por parte del hoyo exciso. En el año 2018 se registraron tres muertes violentas al interior del CRS, de lo que va del presente año ya se registran tres muertes violentas. Uno en enero, el otro que fue la semana anterior, el día martes de la semana anterior y el de ayer. Sin embargo, de las investigaciones que tenemos, tanto de los casos anteriores como de este caso suscitado el día de ayer, se puede decir que no tienen relación entre ellos. O sea, no, no, este es un hecho prácticamente de una motivación de una venganza entre la, por temas de problemas que han tenido entre los tres internos. Informó Natalí Guerrero. Y un joven de 22 años fue asesinado a puñaladas en la playa del murciélago en Manta, tras oponerse a un robo a mano armada. Poner resistencia a un asalto le costó la vida a un joven de 22 años de edad. La víctima se encontraba en la playa del murciélago a la altura de la suca, estación Manta 2000, cuando fue interceptado por sus victimarios. Una joven que lo acompañaba dio la alerta del fatal ataque. Sí, justamente cuando yo llegaba me encontraba ya con los policías que llegaban y me encontré ya con el señor que estaba ahí. El asalto habría ocurrido pasada a las ocho de la noche mientras la pareja disfrutaba del mar en una zona poco visitada de la playa. Están investigando para determinar si es una muerte violenta o no. ¿Es una persona joven? Aproximadamente 26 años. ¿Sexo masculino? De sexo masculino. El hecho generó consternación. Quienes trabajan en la sucaestación de la empresa pública Aguas de Manta aseguran los robos en ese sector son constantes. Siempre ha sucedido cositas aquí, asaltos, cositas así que, pero bueno, la primera vez que sucede este tipo de hecho. Pero siempre vienen personas, parejas, acá que... Sí, 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 se frecuentan bastante. Agentes de Inaseg y criminalística realizaron el levantamiento de indicios en la escena del crimen. El cuerpo fue llevado hasta el centro forense de Manta para la obstrucción de rigor. Se encontraron algunos indicios que está levantando criminalística y en conjunto con la de Inaseg realizando las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias del hecho. La víctima fue identificada como Brandon Ortiz Navarrete. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Una balacera se registró en la cooperativa Dignidad Popular perteneciente a las Malvinas en el sur de Guayaquil. Cuatro personas realizaron descargas de bala en contra de un domicilio. Supuestamente se trataría de represalias en contra de un joven para presionarlo a formar parte de una banda delincuencial. Le contamos. En la puerta de ingreso, en las paredes externas de la vivienda y en el marco de la ventana se encuentran marcados los balazos, productos de la acción generada durante la tarde del lunes. Eran las 16 horas con 30 minutos. Por fortuna, los ocupantes del domicilio no se encontraban en esos momentos. Aquí no me dejó, dispararon aquí todo y vieron un boom, boom, boom. No dijeron, aquí están, por aquí están, quedó marcado todo eso. De acuerdo con las versiones por parte de los habitantes de la casa, cuatro personas llegaron a bordo de dos motocicletas. Dispararon por lo menos en cinco ocasiones. Esta situación sería producto de represalias en contra de uno de sus familiares, un joven de 18 años a quien lo estarían presionando para participar de sus acciones delictivas. Porque se niega a esa banda de ellos ahí, a vender droga y a robar, que los mandan, no exigen. O querer introducirlos a que él se dedica a expender droga en el sector y también a cometer hechos delictivos. La familia asegura que la zona se está tornando en territorio dominado por agrupaciones de jóvenes delincuentes, que a esta misma agrupación la responsabilizan de una muerte provocada a pocas cuadras del sector y mediante el uso de armas de fuego. Ya tiene denuncia, ese hombre tiene boleta de captura por muerte que hace el día, el 27 de diciembre, mató a un chico como se llama que a dos cuadras. Tiene boleta de captura ya. Es un delito de intimidación y así es como se ha podido establecer de acuerdo a los hechos que ha presentado. Durante nuestra presencia en este lugar perteneciente a Las Malvinas, hubo varios jóvenes que empezaron a gritar en contra de nuestra labor periodística. Incluso, uno de ellos realizó ademanes amenazando con sacar un arma de fuego si continuábamos en la zona. Por este motivo, los afectados requieren mayor presencia policial. Informó José Morales. Y una banda que asaltaba lavadoras de ropa y otros comercios en la ciudad de Cuenca fue detenida. Los supuestos ladrones realizaban sus fechorías en motos de diferentes modelos. Varias evidencias fueron encontradas en poder de los antisociales. Se les acabó la fiesta a una banda de supuestos delincuentes que hacían de las suyas en lavadoras de ropa ubicadas en diferentes lugares de la capital Azuaya. Su última actividad delictiva realizada en el sector Puerto de Palos y Avenida Aloja los delató y los puso al descubierto. Los videos muestran cómo actuaban los ahora detenidos. Se tratan de unos ciudadanos que realizaban asaltos a mano armada a locales comerciales en este caso de lavanderías en el sector El Salado. Una vez alertados del asalto miembros del GOM de la policía iniciaron de inmediato un operativo logrando interceptar a uno de los integrantes del grupo delincuencial. Las unidades policiales realizaron una persecución a la motocicleta en la cual se les encontró en el sector de Cayambe son tres detenidos. Los otros viéndose acorralados por la policía huyeron e intentaron esconderse en una casa. Aquí fueron acorralados y detenidos. De acuerdo a la ubicación del GPS de un iPhone celular iPhone dimos con el domicilio en donde tenían el resto de evidencias. Varias evidencias fueron encontradas en la vivienda donde guardaban todo el fruto de sus robos y asaltos. Con ocho celulares encontramos bisutería carteras billeteras todo lo que se sustraían de los locales comerciales que estas personas realizaban los robos. Esta banda según miembros policiales utilizaban para sus pechorías distintas motos y mudas de ropa. Tenemos tres motocicletas retenidas. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Es hora 7, 7 en la mañana 6, 7 en Galápagos las cámaras de seguridad captaron el asalto a dos personas esto en la cooperativa Juan Montalvo allá en el noroeste de Guayaquil. Fíjese bien en este video todo ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo en el norte de la ciudad de Guayaquil. Dos individuos llegan en una motocicleta mientras dos usuarios se encontraban en un local comercial y en cuestión de segundos observe bien lo que ocurre. sin embargo trataron incluso de agredir a uno de los perjudicados según lo que dicen las autoridades de seguridad ya están realizando las investigaciones y operativos respectivos para poder dar con la identidad de estos sujetos y de ahí capturarlos todo fue grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona algunos de los habitantes del sector se expresaron fuera de cámara pues temen por su seguridad lo que piden es más patrullajes por parte de la policía nacional para que hechos como este no se repitan informó Julio César Saona varios operativos policiales efectuados en Guayaquil permitieron la detención de supuestos microtraficantes de droga en uno de los casos los agentes rescataron a una menor de edad reportada como desaparecida en las calles Tunguragua y Chémberes en el suroeste de la ciudad la policía nacional capturó a un supuesto microtraficante de drogas el individuo portaba varias dosis de H listas para su comercialización solo era conocido con el área flaco en el sector así mismo expandían todos sus alrededores desde el domicilio fueron moradores del sector quienes denunciaron al sujeto entre tanto en el sector de los esteros en el sur la policía llenó cuatro viviendas y decomisó cerca de dos mil dosis de droga y detuvo a cuatro personas además en el interior pudimos encontrar a una ciudadana menor de edad quien el sistema estaba reportada como desaparecida por lo cual en compañía de DINAPEN y DINACET se realizó el procedimiento respectivo donde se pudo recuperar a la menor la joven había sido reportada como desaparecida en noviembre de dos mil dieciocho informó Jorge Salazar momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes pero al retornar cinco expertos son los que integrarán la comisión de lucha contra la corrupción y muchísima atención Iván Espinel sería condenado por el delito de lavado de activos por lo menos así expresó su abogado esto al retornar en los dicieros de Televicentro una pausa ya venimos vamos a contarles ahora que el gobierno nacional informó a los detalles de la conformación de una comisión internacional de investigación y lucha contra la corrupción se espera que esta comisión sea integrada de forma inmediata le contamos tras el anuncio presidencial el gobierno pone en marcha el pedido de conformar una comisión internacional de investigación de los casos de corrupción este martes en la cancillería se dieron cita a los delegados diplomáticos de varios países el objetivo concretar esta propuesta para la lucha contra la corrupción de manera inmediata será la de constituir un grupo de expertos internacionales que nos permitan luchar en contra de la impunidad va a conectarse y va a trabajar en conjunción con la institucionalidad nacional con los órganos del estado ecuatoriano que persiguen este tipo de delitos según el gobierno lo que se busca es articular la labor de las instituciones ecuatorianas y la legislación nacional para combatir este flagelo porque una comisión internacional una comisión internacional ciertamente es para buscar una instancia independiente autónoma que pueda de esta forma incluso avanzar de una manera más eficiente y eficaz aquellas investigaciones aquellos temas aquellos casos que sea necesario abordar la comisión internacional estará integrada por al menos cinco expertos que estarán acompañados de organismos internacionales como la ONU planteado que tenga cinco miembros que sean expertos internacionales que con alto reconocimiento internacional que diagnostiquen que cuestionen que resuelvan que apoyen y que nos den una nueva institucionalidad en donde la impunidad ya no sea la carta de presentación de la justicia sino todo lo contrario los resultados de las investigaciones contribuirán a que la fiscalía cuente con mayores elementos para poder avanzar con las indagaciones y recuperar el dinero robado a los ecuatorianos justamente que esos expertos contribuyan en varios de los elementos que se configuran a lo largo de una investigación en la medida que tengamos una institucionalidad del ecuador sólida eficiente efectiva trabajando y funcionando con el apoyo de la sociedad civil con el apoyo del país vamos a tener éxito como nación como ecuador el tiempo de duración de esta comisión será por los dos años de gobierno que le restan al presidente Lenín Moreno el régimen espera que esta comisión pueda ser conformada de manera urgente y su trabajo arranque de inmediato informó Javier Gallo el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre la creación de una comisión internacional contra la corrupción es percibida por los politólogos e internacionalistas como positivo este fin sin embargo creen que dependiendo de que tan vinculantes sean sus investigaciones se podrá llegar a un cambio verdadero en este tema he decidido convocar estas fueron las declaraciones sobre la creación de una comisión internacional contra la corrupción que en cadena nacional el presidente de la república señaló se creará en el país la comisión internacional contra la corrupción apoyará a las instituciones del estado ecuatoriano encargadas de la denuncia de la detección de la investigación y de la judicialización de los actos de corrupción es sobre esta parte puntual de su exposición que analistas creen que todavía se deberá esperar hasta que acuerdos límites y alcances de esta cooperación estén con todos sus puntos claros él hablaba de un acompañamiento en un anuncio muy escueto que dio a la nación habrá que ver qué se firma y cuáles son los términos de los que esto se firma y cómo esto va a poder tener una incidencia real en las acciones que lleva el gobierno como política según el politólogo Juan Francisco Camino de los datos que pueda recopilarse de la investigación de la comisión es necesario que el informe trascienda a acciones concretas hay que analizar qué tan vinculante sea ese informe o sea si es que se le dará capacidad a estas instituciones para que su información todo lo que ellos generen pueda ser utilizado por las instituciones como la fiscalía como diferentes organizaciones dentro del estado para poder procesar los casos de corrupción eso no queda claro aún y del trabajo de este tipo de comisiones se podría obtener resultados reales un ejemplo de ello sería la comisión internacional contra la impunidad de Guatemala CICSIG creada en ese país en el año 2006 permitió toda la información que se generó en estos casos procesar judicialmente a personas que dentro del estado estuvieron involucradas en casos de corrupción entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la que fue su vicepresidenta y esposa también la comisión internacional contra la corrupción próxima a instalarse en el país buscaría decir del internacionalista Daniel Crespo legitimar las decisiones en este sentido que el gobierno ponga en marcha lo que necesita en este momento es legitimar esta plataforma internacional que se quiere formar y que todo el estado se encuentre comprometido también puede ser una herramienta política muy interesante en ese sentido para fortalecerse por ejemplo con la asamblea con la asamblea nacional generar una serie de acuerdos que permitan demostrar que todos los bloques están interesados en la lucha contra la corrupción quienes se aparten de esto pues evidentemente tendrían esto podría conllevar un costo político que no creo que nadie esté dispuesto a jugárselo mientras los detalles de la comisión internacional contra la corrupción queden conformados lo que es claro según el anuncio del primer mandatario es que servirá para concretar estrategias de intercambio de información para la recuperación de bienes y activos informó Javier Rosero mucha atención la presidenta del consejo de la judicatura María del Carmen Maldonado solicitó a la Contraloría General del Estado de manera urgente se inicia una auditoría a la construcción de los complejos judiciales construidos en varias ciudades del país además solicitó que se incluya en esta investigación al trabajo realizado por el consejo de la judicatura de transición presidido por Marcelo Merlo el Contralor se comprometió a iniciar las investigaciones de forma inmediata Iván Espinal será condenado por el delito de lavado de activos por lo menos así lo expresó su abogado mediante rueda de prensa en la cual dio a conocer su preocupación por los resultados de la audiencia del juicio que se realizará el miércoles en el Cantón Durán 24 horas antes de la cita prevista en las instalaciones de la Fiscalía del Cantón Durán el defensor del ex funcionario se adelantó a detallar la posible resolución va a ser condena contra Iván Espinal probablemente pena máxima por el delito de lavado de activos es evidente lo avisamos públicamente porque los jueces están atemorizados obviamente asegura que no existen las pruebas necesarias para que se lo encuentre culpable sin embargo refiere que los jueces se encuentran con temor a fallar en favor de Espinal si un juez le dio la inocencia y ahora los amenaza a todo el mundo con meterlos presos y destituirlos del cargo ¿qué juez en su sano juicio va a pronunciarse a favor del doctor José Iván Espinal Molina? Luego de la respuesta social tras la declaratoria de inocencia en el juicio por peculado García solicita hacer públicos los audios de esa diligencia y que durante el juicio por lavado de activos prevista para este miércoles se permita la presencia de la prensa Si esto es un tema de alerta de alarma social de conmoción nacional es justo que se abra a la prensa las audiencias para que el público se pueda enterar de cuál es la realidad procesal es lo justo para dejarnos de especulaciones y de mentiras y de falsedades Informó José Morales Y a través de un comunicado la asamblea nacional expresó su preocupación por la decisión judicial que declaró inocente al ex ministro Iván Espinel por el delito de peculado El Poder Legislativo señala que será vigilante de las acciones que realice la Corte Provincial del Guayas en la apelación que la Fiscalía y la Contraloría presentarán en este caso Por último menciona que el Consejo de la Judicatura deberá ejercer su control disciplinario los jueces que con sus decisiones podrían afectar sentencias en importantes casos de corrupción Y en los próximos días el juez Giovanni Freire deberá resolver si el ex vicepresidente Jorge Iglesias debe ser o no trasladado hasta la cárcel 4 La decisión tiene que responder a la apelación presentada por la defensa de Iglesias que argumenta entre otros aspectos las condiciones sanitarias de la cárcel de Atacunga que estarían empeorando la salud del detenido Así también el testimonio del ex segundo mandatario durante la audiencia habría argumentado que su vida corre peligro debido a amenazas que supuestamente ha recibido Ustedes señores de la prensa más que nadie saben la crisis en la que se encuentra el CRS Cotopaxi muertos cada semana armas de fuego entrando a todas las regionales esto no sucedía en la cárcel 4 y lamentablemente pero hay que decirlo Jorge David Glass de Spine tiene precio en su cabeza son amenazas de los grupos de delincuencia organizada gente que no le gusta el sistema de las cárceles modalidad regional vea las condiciones de asignamiento en las que están eso es una bomba de tiempo incluso puede tratarse de un botín de rehén político para conseguir las demandas dentro del centro 7.25 en la mañana 6.25 allá en Galápagos le seguimos contando fue suspendida la audiencia solicitada por la fiscalía para definir el mecanismo de pago de 13.5 millones ofrecido por Tomilat Topic propietario de la compañía Telconet al estado y que se tenía previsto para las 15 horas 30 de este día 19 de febrero la suspensión se debió a que el juez de fragancia Ricardo Barrera en quien recaió el pedido del ministerio público se encontraba en otra dirigencia por lo que ahora tanto la fiscalía como la defensa de Topic esperan una nueva fecha y la empresa ecua corriente encargada del proyecto minero mirador inició la conexión de energía eléctrica una acción que dinamizará las operaciones además entregó al estado ecuatoriano 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas Andrea Orbe nos informa desde Zamora Chinchipe con el encendido simbólico de la subestación eléctrica ecua corriente dio inicio a la conexión de energía de 230 kilovatios hacia el proyecto minero mirador ubicado en Zamora Chinchipe uno de los cinco estratégicos en el Ecuador Dicho sistema desde su inicio de construcción en marzo de 2016 hasta su terminación en octubre de 2018 conllevó un total de 32 meses hoy se va a conectar el sistema de energía que representa un hito importante para el proyecto mirador pero en el mismo sitio y luego de la energización eléctrica ecua corriente pagó al estado ecuatoriano 15 millones de dólares más por regalías anticipadas dando cumplimiento al contrato que se firmó en 2012 y es para un gran total de 85 millones que hemos recibido el proyecto tiene el 75% de avance pero según la subsecretaria de calidad ambiental Carolina Zurita hay algunos temas ambientales que aún están pendientes de ser solucionados algunos ocasionaron que en mayo pasado el ministerio de ambiente suspendiera en un 40% las actividades por encontrar 31 incumplimientos ambientales venimos en el mes de enero a hacer una supervisión final para todo lo que son las verificaciones de estas obras que tienen que ver con toda la parte de sedimentos y es de lo que se ha levantado hasta el momento a decir del viceministro de minería Fernando Benalcázar dos proyectos mineros incluido el de mirador iniciarán su etapa de producción y explotación a mediados de este año con imágenes de Omar Flores informó Andrea Orbe alrededor de ocho organismos internacionales se tiene previsto que participen en las elecciones seccionales de este 24 de marzo comisiones de observación electoral entre estas constan la organización de estados americanos OEA la unión interamericana de organismos electorales UNIORI asociación mundial de organismos electorales AWEB organización de estados americanos OEA como académicos de europeos entre otras son parte de las misiones de observación internacional que avalarán el normal desarrollo de las elecciones del 24 de marzo y que llegan al país bajo algunos parámetros establecidos por el consejo nacional electoral estas condiciones son de absoluta transparencia de acceso a la información de libertad de pedir documentación y entrevistas con los actores políticos con los actores sociales Desde la cancillería ecuatoriana se había habilizado el trámite diplomático para contar con su presencia Entendemos que todas han confirmado todas van a participar y bueno luego harán sus informes luego después de las elecciones Se desconoce el número de observadores internacionales que podrían llegar La idea es que haya una una observación transparente y amplia para todos los organismos Por el momento se prefiere no hacer público cuanto le significará económicamente al estado ecuatoriano la presencia de las organizaciones Estamos en el proceso de contratación que se hará a través del portal de compras públicas y una vez adjudicado a la empresa que nos dará este servicio integral que es de transporte que es hospedaje alimentación nosotros daremos a conocer en cuál es el monto del contrato que lo tendremos en los próximos días Y mientras arriban se le puso al día al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país de los pormenores de los comicios seccionales El sistema de conteo el sistema de escrutinios de cara a las próximas elecciones Esto mientras desaparece el fantasma que envolvía la provincia de Loro de suspender las elecciones en ese lugar Es importante remetirse ya a las fuentes oficiales y en un pronunciamiento tan respetuoso como es el del Tribunal Contencioso Electoral Resolvió que se calificaran las candidaturas y habrá elecciones si habrá elecciones en la provincia de Loro Y con esto el número definitivo de candidatos estaría por revelarse informó Héctor Romero Y a poco más de un mes de las elecciones seccionales las encuestas muestran una sólida intención de voto en las principales ciudades del país en donde aparentemente no se registrarían sorpresas Una de las encuestadoras avaladas por el Consejo Nacional Electoral hizo públicos los resultados de su primer sondeo una vez iniciada la campaña electoral En el caso de Quito la pugna por la alcaldía la encabezan los candidatos Paco Moncayo con el 32,63% Jorge Yunda con el 10,26% y Luisa Maldonado con el 8,95% La experiencia del general Moncayo quien ya fue burgo maestra de la capital sería su ventaja para captar los votos Está claro que la mayor parte de electores no va a votar por tendencias políticas no va a votar por partidos ni por movimientos va a votar por personas y la mayoría de los electores han manifestado una inclinación hacia candidatos que registren experiencia administrativa conocimiento de la gestión pública Y las cifras positivas de Moncayo también se hacen evidentes en las de su dupla para la prefectura de Pichincha Juan Zapata va a la cabeza de los sondeos seguido de Paola Pavón y Federico Pérez En la ciudad de Guayaquil por otra parte hay una clara ventaja de Cintia Viteri para la alcaldía y Carlos Luis Morales para la prefectura de Uruguayas ambos candidatos del Partido Social Cristiano Lo que se está jugando en Guayaquil es la posibilidad de mantener un modelo que se dice ha sido exitoso Hay un voto duro muy fuerte de Madera de Guerrero y de las seis en Guayaquil y Jimmy Gerala no ha logrado consolidar su votación con su movimiento En cambio la ciudad de Cuenca es a decir de los expertos el lugar en donde se darían las sorpresas debido a los apretados resultados de la encuesta de los candidatos a la alcaldía Paol Carrasco Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez Cuenca va a ser posiblemente en las ciudades grandes uno de los lugares en donde con mayor intensidad se viva la campaña Respecto a la indecisión del electorado a un mes de los comicios Blasco Peña Herrera de Market asegura que el porcentaje es mínimo La indecisión termina en el momento en el que uno presenta una papeleta que existía un poco más de apatía hasta hace poco sí Pese a lo preliminar de los resultados de estos sondeos la intencionalidad de voto técnicamente sería muy improbable que varíe sin embargo es más que conocido que en política todo puede pasar y aún faltan cuatro semanas para las elecciones seccionales informó Carolina Basante Y analistas pasan revista al avance de la campaña electoral al cumplirse los primeros 15 días de la contienda Se afirma que el alto número de indecisos provocará una dispersión de voto Muchos quienes se ubicaron en los primeros lugares de preferencia podrían sufrir un revés electoral Veamos Para los analistas consultados la situación política en el país a puertas de una elección es compleja El gran número de candidatos la nula presencia de propuestas y la gran cantidad de publicidad hacen de esta campaña electoral una de las más difíciles Al final lo que se verá aseguran es una dispersión del voto Es tal el nivel de confusión que ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos alcalde Peor los candidatos por ejemplo a concejales o los candidatos que debemos elegir desde el Consejo de Participación de Ciudadán de Control Social Existe una confusión que nos puede traer serios problemas La gente no cree en la política la gente no cree en las instituciones por ejemplo estamos viendo en las mismas encuestas que la aceptación que tienen el presidente de la República la Asamblea los alcaldes que tratan de estar en ejercicio también es muy baja hay una crisis de representación Muchos de quienes lleguen a ocupar una alcaldía una prefectura e incluso un puesto en el Consejo de Participación llegarán con porcentajes bajos de votación lo que podría significar baja legitimidad Tendrán una votación mínima que no les dará la suficiente solvencia o credibilidad o respaldo ciudadano para ejercer su función entonces el panorama democrático en el Ecuador lamentablemente es muy triste a futuro Es lo que se nos viene y entonces en un contexto de descrédito de la política que las autoridades no tengan la legitimidad suficiente lo que va a ocurrir es que a la vuelta de la esquina probablemente empecemos con la revocatoria del mandato Y ese es un grave problema político para el país Los analistas afirman que con cerca del 70% de indecisos nada en la contienda electoral está dicho que quienes se veían como favoritos para ganar las elecciones podrían sufrir un revés electoral Y lo extraño es que no hay una sola figura que acumule esa totalidad sino que lo que empezamos a ver es que hay tres, cuatro que son los más opcionados que están con una votación o con un porcentaje relativamente parecido Esto significa que cualquier cosa puede motivar la votación a favor de cualquiera de los candidatos y puede haber sorpresas Por todo esto ven como necesario y urgente generar una reforma al código de la democracia para limitar la existencia de partidos y movimientos políticos en el país Principalmente esta reducción debería ir en la línea de ya no autorizar la creación de partidos o movimientos o organizaciones ni barroquiales ni catonales Tener a lo sumo provinciales y nacionales Vemos que el panorama político sigue siendo inestable y de incertidumbre total Son los criterios de dos expertos en temas políticos ante el panorama de la contienda electoral que atraviesa el Ecuador Informo Javier Gallo ¿Qué puede conocer acá? Día a día a los candidatos a las diferentes dignidades Esta vez vamos a la alcaldía de la ciudad de Quito La candidata es María Sol Corral su edad es 53 años La profesión licenciada en administración pública y máster en imagen pública su experiencia fue vicealcaldesa de Quito en periodo del 2009 al 2014 manejó o maneja la imagen pública de carteras de Estado productora y conductora de varios programas de televisión cónsul general del Ecuador en México en periodos que fueron del 2014 al 2017 ella es candidata por Ecuador Unido Alianza Partido Socialista Listas 4 ¿Qué propone María Sol Corral? El plan de gobierno de esta candidata tiene cuatro ejes entre ellos generar una ciudad más productiva impulsando el emprendimiento ciudadano además ella propone la creación de la Secretaría de la Mujer entre algunos puntos conozcamos un poquito más Desde su domicilio ubicado en el sector El Bosque María Sol Corral mira a la ciudad en todo su esplendor y fue en este espacio donde empezó a planificar un plan de gobierno para Quito basado en su experiencia como vicealcaldesa en el periodo 2009-2014 He trabajado un plan de gobierno durante un año para presentarle a Quito una propuesta educada formal posible con experiencia sabiendo de dónde se pueden ejecutar el plan de gobierno El plan de gobierno de la candidata tiene cuatro ejes el principal está enfocado en generar una ciudad más productiva impulsando el emprendimiento ciudadano Nosotros los dos primeros años no vamos a cobrarle la patente a ningún emprendedor que inicie su negocio para darle una facilidad La política pública tiene que estar unida a las decisiones de la normativa y del reglamento que se utiliza dentro de la administración pública Dice que la solución definitiva al problema de la movilidad de la capital se resolvería con la creación de nuevos corredores viales y con la modernización del sistema de transporte público El sistema municipal lo que sí puede hacer de transporte es modernizar el sistema queremos entrar a lo que se llama la caja común la tarjeta electrónica en donde todos los estudiantes todos los usuarios pueden utilizar su tarjeta y no tener dinero en efectivo Propone un municipio con enfoque de género con la creación de una secretaría de la mujer un plan social de vivienda y de atención a madres adolescentes Es una escuna de bebé toda madre adolescente que quiera tener su bebé va a estar protegido por el municipio de Quito y luego tenemos el plan especial de la vivienda rosa donde será un programa especial para mamás jefas de hogar Su visión es de convertir a Quito en una ciudad de cultura Somos la capital del Ecuador la cultura el arte urbano necesitamos recuperar todo ese espacio María Sol Corral ha representado a Ecuador en la política y es presidenta de una fundación que apoya a mujeres que padecen cáncer de mama informó Priscila Cadena Vamos ahora a conocer un poco más de otros candidatos vamos a la prefectura del Guayas El siguiente candidato es Alberto Merchan su edad tiene 62 años la profesión es abogado su experiencia ex gobernador del Guayas él es candidato por el partido Sociedad Patriótica listas 3 ¿Qué propone si ocupa la prefectura del Guayas? Afianza su campaña él dice puerta a puerta y las propuestas está la creación de direcciones zonales en varios cantones entre algunos puntos nos conozcamos un poco más De mano de su señora esposa Silvia Sarmiento nos recibe en su domicilio Alberto Merchan quien se postula como candidato a la prefectura del Guayas por el partido Sociedad Patriótica lista 3 Este abogado de los tribunales y juzgados se muestra preocupado por las necesidades que atraviesan los guayasenses tanto en el campo de obra pública ambiental inhumano Porque me estaba negando en un principio a ser candidato y esa fue una reflexión que dije precisamente si así como Alberto Merchan no tiene un candidato que se identifique que vaya a solucionar la problemática de la provincia pues así tendrá muchas personas esa fue la razón por la que dije voy a aceptar este reto Dentro de sus propuestas está la desconcentración de la provincia creando direcciones zonales en varios cantones En estas direcciones zonales vamos a tener la subdirección de obras públicas es decir para que el técnico sea de sitio para que no tenga que trasladarse desde Guayaquil hacia aquellos lugares ¿Por qué? porque termina trabajando dos o tres horas y no más Es amante de la lectura de allí que Alberto Merchan propone las bibliotecas virtuales para que el joven estudiante de colegio o de universidad pueda acercarse con su sola matrícula y obtener de forma gratuita todos los textos y libros que requiera estas mismas bibliotecas virtuales van a servir al agricultor y ganadero para que pueda exponer sus productos ya no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional La creación de los centros tecnológicos para que la juventud escoja carreras técnicas Aquí existirán convenios con grandes universidades del Ecuador Para efecto de que el joven salga con una carrera y en sitio sin tener que migrar a las grandes ciudades En el tema de seguridad se creará un plan de 10 años Según Merchan el mismo que puso en marcha cuando ocupó la gobernación del Guayas Propuestas que si bien es cierto son entregadas a la población guayasense a fin de adquirir un voto y llegar a la prefectura del Guayas Informó Carlos Julio Gurumendi Vamos inmediatamente a conocer a los candidatos esta vez al Consejo de Participación Ciudadana Dos candidatos más Karina Ponce y Walter Gómez Ellos aspiran a ocupar una de las siete consejerías del Consejo de Participación Social y Control Su elección será no olvide por voto popular y es importante que usted conozca a estos personajes Veamos Karina del Cisne Ponce Silva Edad 24 años Estudios realizados Economía Experiencia profesional Docente del Instituto Tecnológico Superior Eugenio Espejo Analista de Política Pública de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Walter Javier Gómez Ronquito Edad 48 años Estudios realizados Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia Experiencia profesional Fue director ejecutivo de la Fundación Vida Libre Catedrático del Instituto Tecnológico Sudamericano Consejero LGBTI de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género No se olviden amigos hay que recordar esto que es importante los postulantes se encuentran divididos en tres papeletas la de mujeres escuchen bien 11 aspirantes la de hombres 28 candidatos la de pueblos nacionales indígenas afroecuatorianos montuvios y de ecuatorianos del exterior con cuatro de los mismos usted por favor deberá elegir a tres aspirantes de la lista de hombres solamente tres a tres de la lista de mujeres y un postulante por la lista de pueblos y nacionalidades mañana conoceremos un poco más y desde este día comenzamos con una serie de reportajes que tras denuncias ciudadanas y argumentos legales busca entender si existe legalidad en el cobro del peaje de la autopista general Rumiñahui según los datos recopilados por los moradores de los barrios cercanos a este lugar no existiría convenio entre la prefectura y el municipio de Quito para el cobro de este servicio así como para la implementación de los puntos de peaje en Coyacoto la inconformidad de los moradores de los barrios y conjuntos que se ubican desde el puente amarillo antes del peaje y de los puentes uno, dos y tres y sus alrededores se inició con la colocación de estos puntos de cobro de peaje en el intercambiador de Coyacoto estamos hablando sobre los 100 mil personas en todas las comunidades que estamos a los alrededores dicen sentirse afectados pues la única forma de salir hacia Quito retornar al Valle de los Chillos o regresar a sus casas es pagando peaje no solamente nosotros reclamamos por el peaje nosotros reclamamos por la ilegalidad que se ha sentado este peaje la presunta ilegalidad estaría según el abogado que asesora a este colectivo relacionada con la obligación que tienen todos los moradores de ese sector a pagar un peaje la constitución garantiza que los ciudadanos tenemos derecho a acceder a los servicios públicos y a elegirlos libremente en este caso no tenemos una elección se genera una desigualdad ante la ley las personas que utilizan la autopista general Rumiñahui desde el Trébol hasta el sector de Monjas hasta el sector de Orquídeas Jardín del Valle hasta el sector de la parte de Simón Rodríguez no necesitan pagar el peaje para acceder a sus hogares esa realidad también se puede constatar en el puente 3 y puente 9 donde existen intercambiadores de similares características pero donde no existe peaje por estas vías una persona puede retornar a los chillos o salir al llamado camino viejo y avanzar hacia Quito en tal virtud lo que se ha hecho es atender un clamor de la ciudadanía a efectos de solicitar la información al gobierno de Pichincha con respecto a la capacidad jurídica o a la capacidad legal que tiene para implementar un peaje en zona urbana bajo esta argumentación legal la organización del Frente Fuera Peaje Fuera presentó una solicitud a la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito donde solicitaba una copia certificada del contrato de comodato o convenio del municipio y la prefectura para el cobro del peaje en la autopista general Rumiñahui la respuesta fue que el documento no se encuentra bajo su custodia ni posee la información solicitada nosotros estamos revisando y pidiendo y solicitando toda la información en lo que es de certificación del acta de la excesión para que se haga la ordenanza bajo qué argumentos legales la realizaron y también justamente como es una zona urbana debió de haber un permiso también del municipio el municipio no tiene ningún documento al respecto ante todo esto una solicitud similar fue enviada por este frente a la prefectura de Pichincha lo que sucedió y a donde avanza este proceso les contaremos en nuestra próxima entrega informó Javier Rosero ya llega un feriado ya hay que conocer un poco más el Ecuador les invito a irnos a Manaví este es un destino turístico yo diría de los más importantes de nuestro país qué tal si conocemos un poquito más de la rica gastronomía que tienen los lugares donde podemos visitar y programamos ahora que viene el feriado un saltito a Manaví veamos cargada de hermosos paisajes la provincia de Manaví ofrece a los turistas ecuatorianos y extranjeros un sinnúmero de actividades para disfrutar en familia sus playas ideales para la práctica de deportes acuáticos su variada gastronomía y sobre todo su gente la convierten en una de las provincias más visitadas del país extranjeros nacionales internacionales que vengan aquí a disfrutar de nuestras playas Manavita tenemos unas hermosas carpas para que vengan a disfrutar de un rico sol una rica playa su comida es considerada una de las más ricas y variadas del ecuador aquí los comensales pueden disfrutar de deliciosos platos típicos que deleitan a propios y extraños a disfrutar de los platos típicos de aquí de la comunidad como son los biches de camarones biches de cangrejo camotillos robalos diferentes variedades de platos típicos a un costo no tan elevado pueden venir todos a disfrutar de nuestras playas visitantes de varios países quedan deleitados con la belleza de los lugares de esta provincia yo invito a todos los ecuatorianos que primero que nada y antes de viajar y ver muchos lugares hay que visitar el país de uno y yo que vengo desde México y ver esos lugares y ustedes que lo tienen a la mano y pueden disfrutar de esta vista y de todos los lugares yo invito realmente a los ecuatorianos que busquen los días que puedan venir y encuentren estos lugares y disfruten como yo que vengo desde tan lejos me llevo una muy grata sorpresa y unos bellos momentos en mi corazón la gente de Manaví los espera con los brazos abiertos no dude de visitar esta provincia de nuestro país con la realización de Marco Ruiz informó Sara Naranjo con la realización